Hola niños de segundo, bienvenidos a la clase de sociales. Hoy vamos a hablar sobre las fiestas patrias. Este tema a mí personalmente me encanta porque son fechas muy especiales para Colombia y nosotros somos colombianos. ¿Sí? ¿Hay alguno que no sea colombiano? Ah, María José. Bueno, pero María José se une a nosotros a celebrar. ¿Eres María José? Entonces nosotros, como colombianos, tenemos unas fiestas patrias que son súper, súper importantes porque fueron momentos que marcaron la historia de nuestro país. Entonces las fiestas patrias son fechas especiales en las cuales se conmemoran sucesos que marcaron su historia. Vamos a mirar cuatro de estas fiestas patrias. La primera se celebra el 21 de mayo. Este día se recuerda el fin de la esclavitud en nuestro país. Esta fecha fue reconocida como la fiesta de la afrocolombianidad. Es decir, antes a las personas de raza negra se les mantenía esclavizadas. ¿Sí? No tenían derechos como los blancos y los vendían, los compraban, los lastimaban. Eran esclavos. Ese día, importantísimo, se terminó esa esclavitud y ahora los blancos, los negros, todos somos iguales. ¿Listo? Es una fiesta muy importante. El 20 de julio se recuerdan los acontecimientos del 20 de julio de 1810 cuando empezamos a conformar una nación propia. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en los próceres y eso. Entonces, gracias al señor Simón Bolívar y a muchos otros valientes, estas fechas son importantes porque empezaron a marcar una historia para que Colombia fuera una nación independiente y libre. El 7 de agosto se recuerda la batalla de Boyacá. Escribí la batalla con ye. Perdón, niños, acá hay un horror de ortografía. Batalla. Así. En la que el ejército patriota venció al ejército español. Es decir, el ejército que se unió, digamos, bueno, recuerden que Simón Bolívar no solamente independizó Colombia, ¿no? El ejército independizó Venezuela, Ecuador, varios países cercanos. Entonces, en el caso de Colombia, el ejército se unió, venció al ejército español para declararnos como un país libre en 1819. Yo no sé si la historia de Venezuela es igual, la verdad no tengo idea, si fue la misma fecha, pero en Colombia sí sucedió en ese año, en esa fecha. El 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. A partir de esa fecha, la historia de América y del mundo cambió. Cristóbal Colón llegó a territorio americano con los españoles y, bueno, empezó a, hubo un cambio en la historia, ¿sí? Que pues eso ya, también ya lo vimos. Entonces, voy a mostrarles un video del proceso de independencia. Esto con el propósito de, con el propósito de que podamos conocer y experimentar la alegría de este tipo de acontecimientos. Y que a muchas personas les costó la vida, muchas personas literalmente murieron porque estas cosas fueran posibles. La independencia, el fin de la esclavitud, ser un país propio, un país independiente, libre, democrático. Bueno, entonces, vamos a escuchar. La independencia de Colombia fue un proceso. Tomó por lo menos 13 años y no fue cosa solo de colombianos contra españoles. Una mala caricatura es creer que en 1810 todos los colombianos gritamos ¡No más España! Y que en 1819, en la batalla de Oyacá, por fin logramos la victoria nacional. Falso y falso. De hecho, el llamado grito de independencia del 20 de julio dejó un acta en la que se seguía declarando fidelidad al rey. ¡Ca! ¡Sí! Lo que ocurría en ese momento era esto. Napoleón Bonaparte se había tomado España. Despojó al rey Fernando VII de su trono, a nuestro rey del momento. El pretexto era entonces formar un gobierno autónomo, pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso esa paradójica primera declaración de independencia. Y ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1810, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Montpox crearon sus propios gobiernos, entre comillas, independientes. Es decir, antes de ese bogotano 20 de julio que hoy conmemoramos todos los colombianos como Día Nacional. Es más, la primera ciudad en borrar las comillas fue Cartagena, el 11 de noviembre del año siguiente, cuando se declaró solemnemente, a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. De verdad, verdad, sin corona, ni España, ni nada. Y otros después hicieron lo mismo. Pero claro, no era suficiente que la gente de la Nueva Granada, como se llamaba esta tierra en aquel entonces, dijera que se iba a gobernar solita. Después de que España pudo quitarse a los franceses de encima, mandó en 1815 a Pablo Morillo, con todo un ejército, a recuperar lo que creía suyo. Y hubo muchas guerras y fusilamientos. Cuatro años después, el 7 de agosto de 1819, saldría victoriosa una campaña libertadora que arrancó en los llanos de Arauca y Casanare y terminó en Boyacá. Esta fue la verdadera independencia, pero del centro del país. Otras regiones y ciudades importantes como Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Río Hacha, o seguían fieles al rey o estaban dando la pelea. Y finalmente se liberarían, cada una en su momento, en guerras que llegaron al menos hasta 1823, cuando el triunfo del almirante Padilla en la batalla naval del lago de Maracaibo puso fin a la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo dos, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja, pues parece que, en todo caso, estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles. Entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, decostureras, enfermeras o cocineras. Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. Hace nueve años, en el 2010, celebramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y este año lo volvemos a conmemorar, para recordar que fue un proceso complejo y diverso, como diversas son sus tierras y sus gentes. Para hacernos preguntas, más allá de las fechas, ¿qué pudo significar la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para un indígena reducido a la servidumbre, o para las mujeres que participaron en la revolución? ¿Qué sucedió realmente en Pasto, en Bogotá o en La Guajira? Pero, sobre todo, una pregunta muy importante es esta. ¿Qué significa la independencia hoy para la inmensa diversidad de colombianos a 200 años de habernos convertido en una nación en el mundo? Entonces, niños, si se dieron cuenta, en el video nos explican que el proceso de independencia no fue solamente una fecha. Es más, mire, una fecha fue en 1810, 20 de julio, y la siguiente fue en 1819, nueve años después. Ahora, hubo otras muchas, muchas, porque recuerden que en la batalla de Boyacá fue solo una, se habla de una, pero recuerden que generalmente los ejércitos se enfrentan a varias batallas, porque se declaran, hay un propósito de guerra por el cual luchar, y tienen que batallar una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que uno, un ejército, salga ganador. Entonces, fíjense qué chévere poder nosotros aprender y poder conocer lo que personas, nuestros antepasados, hicieron, se levantaron valientemente a decir no más, ya que Colombia fuese un país justo con respecto al fin de la esclavitud, fuese un país libre, fuese un país independiente, y bueno, si se dieron cuenta, algunas personas estaban tan acostumbradas y como tan cómodas en el tema de de tener españoles y franceses en el, en el, en, pues como autoridades, que se unieron a ellos, mientras que otros estaban haciendo la resistencia, porque querían realmente que fuésemos una nación propia. Entonces, bueno, a mí no sé, a mí me emociona saber todo esto. Quiero que vayamos a la página 34 del libro y vamos a desarrollar estas actividades. Página 34. Dice el punto 1, dibuja en el círculo carita feliz si estás de acuerdo con la afirmación o carita triste si estás en desacuerdo. Luego, bueno, comenta las respuestas. Entonces, el tema de comentar las respuestas las vamos a hacer escritas en el cuaderno. ¿Listo? Ustedes ponen número 1, primera frase, estoy de acuerdo por tal cosa. Primera frase, estoy en desacuerdo por tal cosa. ¿Listo? La primera frase dice, las fechas y acontecimientos importantes de nuestra historia se recuerdan cada vez que celebramos una fiesta patria. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Ponen la carita feliz en el helicóptero y dicen el por qué en el cuaderno. La segunda dice, las fiestas patria significan días de descanso. Entonces, bueno, aquí yo les voy a ayudar un poquito. Los días de descanso son los días festivos. Si ustedes voy a tomar un calendario, el 20 de julio es festivo, el 7 de agosto es festivo, el 12 de octubre es festivo y a ver, el de mayo es, el 21 de mayo, miremos. Bueno, acá en mi calendario no lo tengo como festividad, pero realmente sí. Estas fiestas significan días de descanso. Entonces, ahí les ayudo. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Ustedes dirán. Lo más importante al celebrar una fiesta patria es izar la bandera y cantar el himno nacional. Ustedes dirán, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y por qué. ¿Listo? También van a responder en su cuadernito por qué creen que son importantes las fiestas patrias y cuál es la actitud que deben tener al escuchar el himno nacional. ¿Listo? Entonces, van a responder en el cuaderno ustedes porque creen que son importantes estas fechas y cuál actitud debemos tener cuando escuchamos el himno nacional. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, cuando empieza un partido de fútbol, que supongo que todos en algún momento lo habíamos visto, un partido de fútbol o el inicio que pone en el himno nacional cuál es la actitud que tienen los jugadores, que tiene la gente en el estadio. Bueno, entonces, ¿cuál actitud debemos tener nosotros cuando escuchemos el himno? ¿Listo? Y el último punto, si es para hacer en el libro, que es unir con una línea la fecha junto con el acontecimiento que corresponde. El 20 de julio de 1810, ahí está el dibujo. El 12 de octubre de 1492, ahí está el dibujo. Y el 7 de agosto de 1819, ahí está el dibujo. Y los tres acontecimientos fueron el descubrimiento de América, la batalla de Boyacá y empezamos a conformar una nación propia. Así que, en lo que vimos hoy en la pizarra y en el video, hablamos un poquito sobre algo de esto. Entonces, tienen información para que puedan unir y puedan recordar las diferencias de los acontecimientos en cada fecha. ¿Listo? Y bueno, mis niños, entonces esa es la actividad de hoy de sociales. No hay tareita. Recuerden pasar al cuaderno lo que está en la pizarra. Chao. Chao.